Tengo ese recuerdo todavía vivo, ¿no? De empezar un día celebrando, porque íbamos a viajar y te dicen vamos que hay pileta, vamos que hay el hotel, que esto, que lo tengo. Y bueno, subir al micro. ¿Qué edad tenías vos? 8, yo tenía 8 años, mi hermana 11. Esa fecha me marcó y es como que ese nene quedó ahí, atrapado ahí. Y salió otro, aunque tuvo que adaptarse a otra realidad, porque es un golpe muy grande. Y bueno, me fui a vivir con mi papá, con mi abuelo. Era otra vida, otro trato, con amor, pero no tan carixta de las mujeres, son más de contener. Es muy loco porque vos te acordás el día, el momento previo. Sí, no, no, es así. Subí al micro, elegimos el asiento con mi hermana. Esos micros tienen filas cortas de asientos. Cinco, y atrás camas, ¿no? Como cuchetas. El de la banda. Claro. Entonces elegí el tercer asiento y me quedé con mi hermana ahí, ¿no? Nos quedábamos como siempre, durmiendo. Y recuerdo que abrí los ojos en un momento y estaba solo yo en el micro. Y la vi a ella acá, adelante con mi mamá, charlando. Y sentí muchas ganas de ir, ¿viste? Pero no sé por qué me quedé en el lugar, ¿viste? Y fue cerrar los ojos, dormir y despertarte en un lugar que no reconoces, ¿no? Porque es inexplicable. Son nuestros olores, son nuestros sonidos. Y te marca para siempre. Lo bueno es que el mensaje final creo que es mi presente, ¿no? Donde pude avanzar. Pero pará, porque tranquilo, tranquilo. Obviamente lo difícil de crecer en esa situación, haber estado ahí en el lugar, obviamente, me imagino con ese dolor, digo, bueno, aunque vos quieras tapar ese tema, Gilda es una de las artistas más populares de Argentina. Entonces es como... Ahí está el problema. El problema es que no podés evitar su música en la cancha, en un boliche, en todos lados. ¿Cómo manejaste eso? No, es que yo... ¿Y qué te pasaba vos cuando? Yo negué a Gilda por muchos años. ¿En serio? Y claro, porque me traía dolor. Y aparte no es dolor, es presenciar lo que viste, ¿no? La experiencia que tuve ahí. Entonces me costaba mucho eso. Me costaba mucho. Y no me podía escapar, porque yo estaba capaz, no sé, en un club, dejando fin de año, no sé, entrega de premios de fútbol, por ejemplo. Y de repente aparecía Gilda. Y ahí para mí era como que me traía a mi realidad, porque yo me escapé del dolor. Yo pensé que negando algo y avanzando, iba a llegar a algún lugar. Y no llegué a ningún lado, no llegaba a ningún lado porque eso te arrastra siempre. En mi adolescencia igual. Iba a bailar. Y no me olvido más, salgo de un baño y de repente yo estaba en planta alta, veo toda la pista abajo. No me arrepiento. Empezaba, no, no es mi despedida. Viste. Y me costaba un montón eso. No lo vivía ni con alegría. Te ibas de boliche. Me iba, me iba de boliche. ¿Vos no le contabas a nadie que eras el hijo de Gilda? No, no. Hay gente capaz que me ve ahora que no sabe. No, aparte no es Gilda, también mi hermana, mi abuela, viste, todo. Es el momento que yo presencié, todo. Y es que infancia. Es un cambio muy traumático hace daño. Y es muy difícil, viste. Fue muy difícil. A tu mujer. Bueno, Brenda. Cuando la conociste. ¿Cómo se llama? No sé a dónde mirar. Brenda, Brenda. Brenda, ¿le contaste al principio? No, no. ¿Pero a cuánto tiempo le contaste quién eras? No, año. ¿Al año? Sí. ¿No le contabas tu historia? No. Imagino que Brenda te habrá ayudado mucho también en este camino, ¿no? Sí, me ayudó un montón, obvio. Fue muy loco porque ella se entera cuando estamos festejando, no sé. Creo que era el año de novios. Sí. En una plaza. Y me llama mi viejo. Yo no tengo familia. Es mi papá y era mi abuelo. Mi abuelo ya había fallecido. Y me dice, Fabri, venite a casa porque estoy duro. No me puedo mover. Había tenido una CV. Entonces le iba a decir, che, me voy, me tomo un taxi ya. Me tengo que ir. No, pero ¿qué pasó? Mi viejo me llamó, me dijo que está duro, tuve una CV. O sea, es el segundo CV. O sea, este era el segundo. Había tenido uno cuando yo era chico. Y llegué a mi casa y me encontré con eso, ¿no? Bueno, fue llamar a la ambulancia. Después los llamados de ella que me decían, che, ¿qué pasó? No tenés familia, ¿viste? Yo le decía, no puedo hablar de esto ahora. Claro. Y ella pensaba después con el tiempo, me dice, yo pensé que estaba presa, tu vieja, o que estaba en un psiquiátrico. No sé, como que había algo, viste, pasaba algo muy grave que vos capaz te avergonzaba, no lo querías contar. Y se enteró, no por mi boca, sino porque fue a la casa, fue a Mar de Plata, a la casa de una amiga, que la tía era muy fanática de Gilda, y tenía revistas. Entonces agarró, se sentó, y vio ese nene, Fabricio Cagnin, con la cicatriz, ¿no? Y ahí dijo, es él. Y me llamó al toque. Le dice, ¿vos sos, boludo, de una revista, vos sos el hijo de Gilda? Sí, le dije, y fue un alivio, ¿viste? Para mí eso. No contarle eso, porque tu tema, tu historia no es que sos el hijo de Gilda. No, no, obvio. Es sos el hijo de Gilda, y lo que te pasó, de dónde venís. Y cómo fuiste sobrellevando esa situación, y cómo fuiste un resiliente, y cómo trataste de evitar algo que es inevitable. Porque a mí lo que me parece increíble de tu historia, Fabric, es que, como decís vos, vos querés escapar al dolor más fuerte que tenés, que puede tener alguien, que es ese accidente donde vos sobreviviste, andás a ver por el destino, andás a ver quién te ayudó, andás a ver qué es, por qué no te cambiaste de lugar. Claro, es un porqué que nunca voy a descubrir. No, pero... Es un espiral eso. Pero digo, escapando de algo que no podés escapar de la mujer más popular de Argentina, de un artista que es el lugar, que es el peor momento de tu vida, se transformó en un santuario, y esta mujer se transforma en alguien que cumple sueños, promesas, la gente va al santuario de Gilda, que le cumpla. O sea, entonces, es muy... Está bien que te amigues porque no podés evitarlo. No, no, que es inevitable. O sea, yo pienso que evitar el dolor, en este caso el mío era Gilda, artista, ¿no? Y el dolor que me traía, es una mochila que te acompaña siempre, ¿viste? O sea, te va a atrapar. En algún momento en tu vida te hace chocar como una pared que tenés que ir y mirar al dolor, ¿viste? Yo no lo había hecho.